Rafita, espero que estén muy bien gente y hoy venimos con la guía sobre el carnotauro, espero que les guste. La comida favorita del carno vendría siendo el kibble regular, seguido de la carne de cordero, la carne de cordero cocinada, la carne prime, la carne prime cocinada, seguido de algunas otras como la carne de pescado prime cruda y la carne cruda. En pantalla estamos viendo todas las zonas de respawn o ubicaciones del carno. Aquí en la descripción tienen la wiki con toda la información de este dino. El carno se encuentra en zonas peligrosas además de ser completamente agresivo, así que seguramente se va a estar peleando con algo y nos va a costar atraerlo hasta la trampa. Pero bueno, poco a poco vamos a poder ir atrayéndolo hasta la trampa. Trampa que recomiendo que sea 2x2 con al menos 2 marcos de altura, porque si lo hacemos con un solo marco de altura se terminará saliendo el carno. Y bueno, claramente las rampas también son importantes. Además estas estructuras se recomienda que sean de piedra ya que el carno le hace daño a la madera. Estos serían los materiales necesarios para dejar inconsciente a un carno nivel 150. Yo lo que recomiendo es utilizar un dino volador o cualquier otro dino que soporte los golpes por nosotros. Esto más que nada porque el carno es bastante rápido, además de que puede infligir sangrado y rompernos la armadura. Este sangrado se le puede infligir hasta a nuestras criaturas, así que llevar una criatura que tenga bastante aguante. Con un Quetzal o un Wyber vamos a poder cargar a nuestro carno Tauro y depositarlo dentro de la trampa. Un carno nivel 150 en un server de tameo por uno, utilizando su comida favorita, tomaría unos 42 minutos y 0 narcóticos. Con carne Prime ya empezaría a necesitar unos cuantos narcóticos, además de tomar más tiempo. El carno es estuneable con la trampa para osos grande, así que podría ser de gran ayuda para dejarlo estuneado y atrapado. Con la red del Genesis 2 también es estuneable. Como pueden ver, la montura del carno se desbloquea a nivel 46 y se craftea en una herrería. Observen que manitas. El carno es bastante rápido, además de tener buena estadística de estamina para poder movernos a nuestro antojo. Yo le subiría un poco lo que es la salud y el daño, ya que suele ser buen dino para el combate. También le subiría un poco el peso para poder cargar uno que otro material. El clic izquierdo de nuestro carno Tauro vendría siendo un manotazo. No mentira, es un cabezazo. Este cabezazo puede hacer retroceder a nuestros oponentes y gracias a sus cuernos tiene un 30% de perforación de armadura. El carno es bueno para farmear todos estos recursos. Con su clic derecho tiene otro tipo de cabezazo. Esta vez va hacia arriba y además de infligir un poco más de daño que el ataque primario, inflige sangrado que drena un 5% de la salud de nuestra víctima. Esto dura 5 segundos y no es acumulable. Espero muchachos y muchachas que este video les haya gustado y les haya servido más que nada. Un gusto estar aquí con ustedes y muchas bendiciones a todos. Déjame tu comentario, tu like y suscríbete si todavía no lo estás. Chao.